El estudio concluye que la inyección letal podría causar la muerte por asfixia y que los ejecutados podrían ser conscientes de su muerte y sentir dolor. La inyección letal contiene barbitúricos, tiopental, bromuro de pancuronio y cloruro potásico. En teoría, la mezcla anestesia al preso, le paraliza los músculos y finalmente muere por una parada cardiorrespiratoria. Pero en más de una ocasión han sido necesarias varias dosis para matar al prisionero. Según los científicos, el tiopental sería insuficiente para producir una anestesia que dure todo el proceso de ejecución. El cloruro potásico tampoco produciría un paro cardíaco fulminante. A la vista de los resultados, los autores insisten en la necesidad de abandonar la inyección letal.